Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te necesitamos más que nunca. Si estás en cuarentena, respétala. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Comienza aquí nuestra edición de resumen informativo, como siempre, con lo más relevante ocurrido en los últimos días. Parte del material que de lunes a viernes, en edición de estreno, a las 20 horas, les contamos con el trabajo de nuestro departamento de prensa. Acompáñenme, por favor. Mire, tras el considerable aumento de contagios en Viña del Mar y Valparaíso, ambas comunas ingresaron a cuarentena total a partir de este viernes 19 de junio, a las 22 horas, sumándose así también a la medida implementada en San Antonio. Y en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar se establece una cuarentena completa a partir de este día viernes a las 22 horas, como repito. Este fue el anuncio emitido por la autoridad sanitaria que decreta con tarda a las 22 horas de este viernes la cuarentena total para las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, ambas ciudades que lideran la cantidad de casos de COVID-19 en la región. Hemos señalado que son medidas que nunca se han podido, nunca se han descartado. Hemos señalado, sí, que es la última que uno quisiera aplicar. Esta medida, instruida por el presidente de la República, apunta fundamentalmente a identificar eventos que signifiquen riesgos graves a la salud de las personas. Por ejemplo, un número elevado de casos en las últimas semanas. Eso es positivo para las comunas de Viña, Valparaíso, San Antonio. Y vamos a estar haciendo controles de identidad. Y a las personas que deban estar en cuarentena por ser portadores del coronavirus o por tener contacto con él, que sean sorprendidos, van a ser detenidos. Se van detenidos. Y no va a haber flexibilidad con eso. Sobre esta medida, las reacciones positivas no se dejaron esperar en las autoridades comunales y parlamentarias, ya que era una decisión anhelada de hace semanas en las comunas que han registrado alzas de contagiados durante las últimas semanas por el virus. Yo hago un llamado a todos los viñamarinos a que respetemos esta medida sanitaria para que disminuyan drásticamente los contagios. La cuarentena es una medida eficiente, pero también muy dura, por sus efectos en la vida familiar y laboral de las personas. Pero si la respetamos, más pronto saldremos de ella. Vamos a trabajar por una cuarentena digna, que le permita a los vecinos y a las vecinas de Valparaíso sobrevivir de la mejor manera posible estos difíciles días que vienen. Para eso, la Municipalidad de Valparaíso va a priorizar los servicios de alimentación. La alimentación es un derecho fundamental que tiene que ser garantizado. Creemos, sí, que sigue siendo insuficiente. Todos los alcaldes de la región hemos planteado la necesidad de que sea la región de Valparaíso la que se incorpore en este proceso de cuarentena. Entendemos que hay comunas y zonas de nuestra región que han tenido niveles altos de contagio y además existe una gran interacción de nuestras poblaciones con los grandes centros urbanos. Hacemos el llamado ahora que ya logramos la cuarentena en Valparaíso, en San Antonio y en Viña del Mar para que se adopten medidas también mucho más rigurosas desde el punto de vista sanitario respecto de otras comunas de la región de Valparaíso. Nos preocupa en particular la provincia de Marga Marga y la provincia también de Los Andes y San Felipe. El confinamiento para la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso se extenderá por una semana, vale decir, hasta el viernes 19 de junio y podría ser aplazada por más tiempo en caso que la autoridad sanitaria así lo establezca, esto de acuerdo a la cantidad de casos activos de contagiados y al informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Y en Concon se reparte pan de manera gratuita a las familias más vulnerables con la creación de la primera panadería social de la comuna. El pan es uno de los alimentos más apetecidos dentro de una casa siendo parte de nuestra mesa día a día pero que lamentablemente debido a la crisis económica a partir de la pandemia del COVID-19 se ha hecho difícil de comprar en muchos hogares de la región. Es por eso que la Municipalidad de Concon ha decidido dar una ayuda a las familias de la comuna formando la primera panadería social. Vimos este proyecto empezamos a trabajar con algunos funcionarios y esta idea hoy día ya se ve a la luz y estamos muy contentos y orgullosos de que se sea porque tuvo que tener todo un proceso sobre todo porque el municipio es el que está echando a andar esto y que significa no solo el tema de una ayuda social en el ámbito de llevarle una bolsa con pan para pasar el día sino que además tiene una doble función que es la absorción de mano de obra y en este caso tenemos a 13 manipuladoras de alimento que además de haber hecho los cursos, los talleres digamos que imparte el municipio hoy día tienen la oportunidad de tener un pequeño ingreso pero además haciendo una gran obra como es esta de ayudar llevando un pan a algunas personas que lo necesitan en la casa. Pan amasado a las familias que más lo necesitan será entregado directamente en las puertas de sus hogares evitando de esta forma que salgan de sus domicilios. Además, esta iniciativa es una oportunidad de trabajo para manipuladoras de alimentos y repartidores. Fue una oportunidad que me dieron el año pasado participé en el programa Jefas de Hogar y ahí hice algunas capacitaciones y llamaron del programa Jefas de Hogar para ofrecer esta oportunidad más que nada quienes estaban faltos de trabajo y poder ayudar también en un proyecto a la comunidad dan oportunidad de trabajo a uno y otro también es poder ayudarle a la gente que realmente lo necesita así que poder ayudar a la familia es un encuentro precioso encima también nos cuidan así que súper buena iniciativa. Considerando la importancia de cumplir con las medidas sanitarias en la manipulación de alimentos el Departamento de la Salud de la Municipalidad hará fiscalizaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de estas. Lo que hice en relación a todo lo que es la manipulación de alimentos la cual en una visita inspectiva pudimos ver que cumplían con todas las indicaciones que requiere esta manipulación de alimentos en esas se entregaron todas las instrucciones para que tanto las personas que estén manipulando como aquellos también con otro tipo de labor más de tipo administrativa puedan en cierta forma evitar la circulación o el contagio con algún en este caso con el COVID. Con esta marcha blanca la panadería funcionará y realizará los despachos los lunes, miércoles y viernes en primera instancia a los adultos mayores más vulnerables de la comuna que se encuentren inscritos en algún programa de ayuda municipal. Especialista en Salud Mental entregó recomendaciones para el cuidado de pacientes positivos de COVID-19. Mantener una permanente comunicación con la persona contagiada de COVID-19 es la principal recomendación hecha por especialistas médicos de la Salud Mental a raíz de la pandemia. Debido al aislamiento del paciente infectado es fundamental sostener contacto de manera remota utilizando las plataformas virtuales como videollamadas. El paciente debe sentirse contenido debe sentirse apoyado debe sentirse querido amado que su gente más cercana está ahí aunque sea que esté de la puerta hacia afuera pero él sabe que esa energía potente está con él que no está solo en esta situación difícil para él y para todos. En tanto la recomendación para el núcleo familiar de la persona afectada es mantener la calma con un pensamiento positivo para no retener sentimiento de angustia e incertidumbre considerando que es posible superar esta situación. Al no mantener la tranquilidad la calma nosotros llegamos a estados de estrés de miedo de ansiedad sube todos nuestros químicos en nuestro cuerpo y eso hace efectivamente que una sustancia química que es el cortisol aumente y estemos en una constante alerta corporal y eso baja nuestras defensas y la verdad que no es saludable para nada. Por el tiempo que dura la pandemia se recomienda para el resto de la población realizar alguna actividad física al interior del hogar como yoga o zumba además de la meditación o ir música o recurrir a la lectura para mantener la mente ocupada. Tomamos estos consejos más quizás el yoga actitud positiva va a generar endorfinas van a subir nuestras defensas probablemente no nos contagiemos entonces es un punto extremadamente importante el vivir el aquí y el ahora hoy día pero desde una manera feliz contenta tranquila no desde el miedo desde la soledad de las sensaciones de abandono. Para consultas clínicas de salud mental la clínica Los Carreras ha dispuesto todo su equipamiento médico para atender a pacientes tanto de manera personal como de manera remota gracias a la telemedicina para aquellas personas que necesiten contención emocional. Científicos buscan de manera constante la cura del COVID-19 a través de algas marinas. El mundo científico está en una carrera en contra del COVID-19 por lo que múltiples investigaciones y estudios se realizan para encontrar la cura de esta pandemia que afecta a nivel mundial. Con ese desafío algunos investigadores han puesto su foco en el estudio en el mar donde se han identificado importantes fuentes de compuestos bioactivos que podrían aportar a la solución de la pandemia. Entre esas fuentes están las algas. Se han descubierto varias algas que tendrían la potencialidad de poder contrarrestar el efecto del virus. Por ejemplo la microalga roja porfiridium produce un gel llamado carragenano y este gel tiene la capacidad de inhibir la entrada del virus a la célula. En otro caso también tenemos la microalga spirulina conocida por ser un superalimento y en este caso spirulina podría actuar en contra del COVID-19 en dos vías. Primero porque produce una molécula que se llama spirulán de calcio que ya se ha descubierto que puede afectar al virus y en segundo modo al ser un superalimento y tener propiedades antiinflamatorias antialérgicas entre muchas otras vitaminas, minerales ayudaría al tratamiento completo en contra de la enfermedad. Las algas en la actualidad están siendo utilizadas para la búsqueda y extracción de sustancias bioactivas utilizadas en la industria médica y farmacéutica para tratamientos antibacterianos anticancerígenos y antivirales. Acciones sociales económicas y sanitarias se han implementado en la comuna de Quilpue debido a la emergencia sanitaria. Labores de sanitización en espacios públicos en conjunto con vecinos de la comuna, el trabajo constante con los adultos mayores y la entrega a las cajas de mercadería son las acciones implementadas en el plan Adelante Quilpue para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estamos con un plan de fumigación yo diría intenso, fuerte, cada vez hemos ido acercándonos más a los barrios, hoy día hemos fortalecido en esta lógica de adelantarnos a hecho todas las copropiedades de lo que significan edificios donde hay más concentraciones de personas, se ha iniciado la fumigación en conjunto con vecinos que están colaborando. A la fecha se han entregado más de 3.000 canastas de víveres a las familias más vulnerables de la comuna. En total el municipio tiene proyectado entregar un total de 11.900 cajas entre aportes propios y lo ya entregado por el gobierno regional. Agradecer al consejo regional, a los consejeros regionales que apoyaron esta iniciativa para entregar en los distintos lugares y eso hemos estado. Más lo que va a significar el apoyo del municipio de una gran cantidad también de cajas que vamos a apoyar no solamente los sectores o los barrios sino las personas que tienen situación vulnerable. En tanto, ahora del inicio de la cuarentena en Viñalmar y Valparaíso, Viñambre solicitó la implementación de aduanas sanitarias en las vías de ingreso a la comuna Quilpuevina para evitar el ingreso de personas que intenten infringir el confinamiento establecido a contar de las 22 horas de este viernes. El cordón que es sanitario que está en el Marga Marga existe ya en el Marga Marga y lo que estamos tratando es que se pueda implementar esta aduana en Choncal Sur y en Paso Hondo para que podamos tener un control más efectivo. Por otra parte, el jefe comunal exigió nuevamente la cuarentena total para la región con medida de contención ante el aumento de casos contagiados de COVID-19. Y lógico, la racionalidad a mí no me calza de lo que hizo el gobierno. Nosotros estamos pegados a Viña del Mar. Lo lógico era tener la cuarentena Quilpue y sin duda le hemos pedido y hemos reiterado la cuarentena para Quilpue. Las fumigaciones con elementos químicos específicos se han realizado tanto en el centro como en los barrios de la comuna con la finalidad de garantizar seguridad a la población a los lugares que comúnmente visita. Académico exige medidas complementarias para la población por el tiempo que dure la cuarentena producto de la pandemia. El decreto de cuarentena para Valparaíso Viña del Mar fue muy bien recibido tanto por las autoridades municipales como políticos de la región incluyendo a distintos científicos y académicos quienes valoran la medida pero advierten que se deben tomar medidas complementarias por lo que el director del centro de diagnóstico e investigación de enfermedades infecciosas de la escuela de medicina de la universidad de Valparaíso el médico infectólogo Rodrigo Cruz afirmó que para que la medida sea eficaz es necesario que las autoridades correspondientes adopten una serie de medidas. Es fundamental que para que esta medida sea efectiva las personas puedan tener las condiciones sociosanitarias mínimas en su hogar para poder cumplirla insistir en la prevención en la comunidad en las poblaciones en las tomas tal como lo hemos dicho hasta el cansancio instalando por ejemplo las manos portátiles para facilitar el lavado de manos de las personas especialmente de aquellos en aquellos lugares donde no existe agua potable o servicios sanitarios básicos. Por otra parte el doctor Cruz precisa la necesidad de incrementar la toma de test PCR en la población insistir en aumentar el testeo en estos momentos la positividad del total demuestra que en nuestro laboratorio y en varios laboratorios de la región y también del país llega al 30% lo que quiere decir que aún falta mucho por testear mucho por testear a distintas personas así que probablemente aún hay muchas personas positivas en nuestra región o en Chile y que no saben que están infectadas. Es de esperar que estas medidas se tomen rápidamente para poder frenar la curva de contagios y mortalidad que sube día a día en la región de Valparaíso. Vecinos de Quebrada Cabritería manifestaron la permanencia de malos olores escombros y desinterés en preservar la primera gran área verde de Valparaíso. Contaminación de agua servía denuncian los vecinos al sector aledaño a la quebrada Cabritería de Valparaíso ubicada entre los cerros Barón y Placeres y que desciende por el sector de Yolanda hasta el mar situación que ha generado un malestar en su diario de vivir debido a que han tenido que cerrar las ventanas de sus viviendas para que el mal olor no les afecte. Los asentamientos irregulares que existen en la quebrada muchos de esos descargan hacia la quebrada sin embargo hace dos semanas ha habido un flujo anormal de agua servía peligro sanitario para todos nuestros vecinos eso particularmente ha sido denunciado en reiteradas ocasiones de Ciesbal y hasta el día de hoy todavía no hay una respuesta visible y una solución concreta. Esto era una inmundicia la estamos limpiando los otros la misma gente de aquí está limpiando todo así que yo eso es lo que puedo decirle que por favor vengan a arreglar la cuestión del encanto de Lleado que está el olor que no se soporta si tenemos que estar almorzando tenemos que almorzar encerrado con un chave para que no entre el olor para dentro La comunidad de este sector se ha organizado para mantener limpio esta importante reserva natural sin embargo consideran que sus esfuerzos han sido insuficientes ya que pese a las labores desinteresadas por los residentes de este lugar aún hay vecinos que continúan botando todo tipo de desechos que nacen tirando más basura y cuestiones así porque ya la gente no se viene de arriba casi de la mitad de la escala y deja las bolsas de basura por aquí o las mete bajo el puente igual es cochina la gente igual no se pone tampoco de decir ah están limpiando y no sé poder caminar un poquito más y dejar las cosas más arriba que se la lleve el aseo En julio del año pasado la quebrada cabritería fue considerada como área verde tras las modificaciones al plan regulador comunal situación que inquieta a la comunidad ya que desde entonces ninguna entidad se ha preocupado por la mantención de este pulmón verde porteño recientemente la parte alta y esta parte también fue declarada área verde es decir uno de los pulmones verdes de Valparaíso y este pulmón verde requiere inversión pública requiere protección requiere cuidado por parte de los vecinos la sociedad civil las instituciones y claro está es Val también tenemos que unir todas las fuerzas unir todas las voluntades y ponerlas al servicio de la regeneración cuidado y la protección de nuestras quebradas los vecinos consideran que este sector debe ser preservado para no afectar la biodiversidad presente en esta quebrada ya que posee un papel protagónico en la ciudad de Valparaíso como punto núcleo de abundante fuente de agua para la regeneración del hábitat diputado del distrito 7 Víctor Torres uno de los patrocinantes de la ley de la jibia explicó los motivos relacionados a la extracción de este producto marino este lunes 8 de junio se desató una jornada de protestas por parte de los pescadores artesanales en al menos 5 regiones del país llegando inclusive a enfrentamientos con carabineros este descontento se debe a que el tribunal constitucional acogió el recurso presentado por la pesquera landes que busca no aplicar la norma que favorece exclusivamente a los pescadores artesanales en la pesca de jibia prohibiendo la pesca de arrastre presentamos un proyecto de ley que permite regular el aparejo de pesca para capturar la jibia este proyecto de ley se transformó en ley de la república y lamentablemente hoy entre gallos y medianoche una de las empresas que representa a la industria ha decidido interponer un recurso ante el tribunal constitucional cuestión que nuestro juicio pone obviamente en riesgo la implementación de esta ley sabemos claramente que la intencionalidad de traje es simplemente poder mantener el sistema de pesca por arrastre que sabemos ha sido tan nocivo durante el último tiempo que perjudica nuestros recursos y la sustentabilidad del mismo y básicamente establece una competencia desleal con nuestros pescadores artesanales la ley de la jibia tuvo una demora de más de 7 años aprobada el 8 de enero del 2019 fue impulsada para poder equiparar una desigual distribución de cuotas entre la pesca artesanal y la industrial uno de los recursos más cotizados del mar como es la jibia la que llega a facturar más de 40 mil millones de pesos en exportaciones al año locatarios nocturnos de Valparaíso exigen un protocolo de medidas sanitarias en caso de reapertura de sus negocios además de la suspensión del pago de arriendos y patentes con pancartas en las afueras de sus negocios los comerciantes nocturnos de Valparaíso buscan una explicación ante la nula ayuda que han recibido por parte de las autoridades durante la emergencia sanitaria es por esta razón que una vez más los locatarios de pubs restaurantes y discotecs solicitaron al gobierno la suspensión del pago del arriendo y patentes debido al estado de excepción constitucional por el COVID-19 esto se debe a que los bancos no le han aprobado la solicitud de créditos con garantía Fogap anunciados por el gobierno para los pequeños y medianos emprendedores a la gente a la gente que no podía trabajar a aquel comercio que no podía ejercer por encontrarse en estado de catástrofe o estado de excepción el congelamiento de los pagos de arriendo y el congelamiento de los pagos de las patentes de alcohol que lamentablemente nosotros mandamos una carta en su oportunidad al alcalde Jorge Char y el alcalde nos manifestó que ellos no pueden ir sobre la ley de alcohol ante una situación excepcional estamos en un estado de excepción constitucional se tomen también medidas que sean excepcionales y que tengan que ver con la solución que los restaurantes que los pubs que los bares que las discotecas tengan una solución distinta hoy día el Fogape los bancos están evaluando si los locales van a abrir o no pero hay incerteza respecto de la reapertura de los locales lo que pretenden es que el Ministerio de Salud determine un protocolo sanitario en donde este tipo de negocios estén incluidos y se garantice la seguridad tanto para los clientes como para los funcionarios de los negocios nocturnos los comerciantes dedicados al rubro han debido dar un giro en 180 grados en búsqueda de recursos para subsistir por ahora han buscado alternativas para generar recursos durante el tiempo que dure la pandemia yo canto desde mi desde mi playancha querido yo soy de playancha canto desde los cerros con un equipo grande para todo Valparaíso para todo playancha la Sierra Alegre cordillera y en mi Facebook pongo una cooperación voluntaria a mi a mi ¿cómo se llama? a mi cuenta Ruth y de eso y alguna otra cosa porque siempre he sido comerciante así que compro alguna cosita y vendo pero las necesidades son muchas estamos esperando con ansias poder abrir pero también estamos abocándonos a las ventas de internet para poder subsistir ya que sin el turismo no tenemos a quien venderle si queremos abrir nuestras puertas estamos totalmente confiados que en algún minuto vamos a volver a un funcionamiento normal pero en este minuto necesitamos un apoyo económico de verdad es el pesar de los comerciantes porteños quienes no han podido funcionar desde el inicio de la emergencia sanitaria situación que ha generado deudas por el atraso en el pago de arriendos y créditos ya solicitados tras el estallido social y un índice alto de cesantien en Valparaíso la comuna de Nogales Algarrobo y Putaendo recibieron camiones aljibes gracias a una inversión de 6 mil millones de pesos por parte del gobierno regional El gobierno regional este jueves 4 de junio prosiguió con la política de entregar camiones aljibes a las comunidades de nuestra región afectadas por la sequía siendo las beneficiadas esta vez las comunas de Nogales Algarrobo y Putaendo Siempre las necesidades son mayores que los recursos pero no queremos que a nadie le falte agua no solo para el consumo humano sino ahora con la pandemia por motivos de salud es tremendamente importante por eso una de las mayores entregas nos comprometimos nosotros a un camión por comuna y eso era un proyecto tremendo era una cantidad que nadie ha hecho en ninguna región era muy importante eran aparte de aquellos que ya habían solicitado camiones en otras partidas en el año anterior por ejemplo daba un total de 60 camiones aljibes que teníamos que comprar más de 6 mil 500 millones de pesos habiendo tantas necesidades en la región en fin era una decisión compleja En esta iniciativa el Consejo Regional realizó una inversión de 6 mil millones de pesos para la compra de 60 camiones nosotros queremos dejar una señal clara de que nosotros preferimos entregarle recursos a los municipios para que sean ellos los que son los que tienen el contacto más directo con la ciudadanía que sean ellos los que en definitiva hagan esta entrega de agua hoy día a las personas que no lo tienen y dejar de lado esto que nosotros nos ha llegado como el famoso cartel de los camiones aljibes que encarecían los costos y además no sabíamos bien la procedencia del agua en este caso vamos a tener bien claro donde sale el agua y el punto de llegada sabemos la escasez hídrica que estamos viviendo como región pero muy particularmente respecto al agua para el consumo humano estos camiones aljibes lo que permiten precisamente es ahorrar costos municipales en muchos casos donde se gastan muchos recursos arrendando estos camiones aljibes y en vez de ocupar la plata para el recurso mismo el agua una de las comunas más favorecidas es la de Nogales quien ya gracias a este proyecto tiene tres camiones para su comuna bueno como decía el intendente uno cuando tiene que luchar por su comuna tiene que ser perseverante y si tengo que venir todos los días a golpear las puertas del gobierno regional y sobre todo por la gente de Nogales y El Melón que tanto sufrimiento hemos tenido por el problema de la pandemia y más con el problema que hemos tenido de sequía hídrica así que solamente agradecer al gobierno regional el 16 de mayo pasado ya se habían realizado la entrega de la primera partida de camiones a los alcaldes de Puchuncabí Olmue y Villa Alemana proceso que proseguirá este 5 de junio con el traspaso de 8 camiones aljibes a las comunas de Valparaíso Cartagena El Tabo y San Felipe Muy bien eso es todo en cuanto a esta síntesis informativa a la manera de Quinta Visión Televisión solo al momento de cerrar nuestro trabajo es agradecer la sintonía que ustedes nos entregan y por supuesto invitarles a seguir con nosotros Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Antes que la ciudad despierte y mucho después de que se vuelva a dormir un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos sin importar el día el clima ni la contingencia sanitaria que afecta nuestras regiones y países son uno de los pilares del comercio exterior de Chile son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad integridad y salud con medidas preventivas trabajadores portuarios transportistas funcionarios de los servicios y agencias supervisores y muchos otros gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile porque unidos es la forma hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro te necesitamos más que nunca lávate las manos 30 segundos cada dos horas esta pandemia solo la superamos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?